Bueno, vamos a cambiar de tema y venimos aquí a la Argentina nuevamente porque Macri inauguró un sanatorio de tecnología de punta, podríamos decirse, una maternidad de Smata. Fue en Mataderos, miren. Este sanatorio es un sueño de todo para los chicos. Porque acá es donde van a nacer, por ahí los nietos y ojalá que de alguno de nosotros nazcan los viniertos. Y después nos pone fuerza. En esta semana cumplimos dos sueños. Y vamos a preparar a preparar los primeros profesores para los coches híbridos. ¿Y por qué? Porque si algo que nos distinguió la Argentina es la calidad de mano de obra. Y esa es la herramienta que no podemos perder. Y acá estamos hablando de la salud. Porque estamos haciendo lo que había que hacer, estamos tratando de coordinar todos los sistemas de salud de todo el país para que cada vez tengan mejor atención. Y también con las horas sociales a las cuales hemos ido regularizando deudas que llevaban de años. Y eso lo hemos hecho sentados alrededor de una mesa. Gobierno, nacional, provinciales, trabajadores, empresas. Y todos tratando de impulsar aquello que el general Perón llamó la estrella polar de un país. La productividad. Espero que cuando pasen los tiempos electorales nos podamos sentar cada día más personas. Más dirigentes con responsabilidades alrededor de una mesa. Y resolver las trabas, resolver los problemas. Y lograr generar condiciones para que cada una de las familias argentinas cada día tenga más oportunidades de crecer, de desarrollarse a partir de su propio trabajo. ¡Gracias!